Ayer hice una cosa muy graciosa en el trabajo. Yo trabajo en la universidad, coordino un posgrado... ¡PUBLICIDAAAAAAA! ...marketing, a lo mejor te interesa pulsar, lo demás yo soy el coordinador, con lo cual, yo no sé, a veces la gente se queja de hacer publicidad, simplemente mientras esté bien marcado y que es la publicidad... ...que es el contenido. Total, que estaba en el despacho, yo llevo guantes siempre, mitones, ¿ves? Sí, aquí. Yo siempre llevo guantes estos y tengo como una especie de fetiche súper grande, tengo un montón, tengo, no sé, largos... ¡Soy gótico! Más cortos, tengo unos muy cañones, son los de OPEF. Para Reyes me regalaron estos, ¿vale? Que tienen como una capuchita, ¿vale? Entonces esto, haces así, ¿vale? Y evitas el frío totalmente. ¡Waah! Están muy cañones. ¡Waah! ¿Ves? ¡Waah! Tienen un problema súper grande, por eso. Que es que si llevas la capucha, no puedes hacer el símbolo del heavy metal. ¡Waah! No puedo hacer los cuernos, ¿ves? Con el mitón así no hay problema. ¡Chan! Pero si no, con el tapo... ¡Waah! ¡A lo weah! Estoy como castrado totalmente. ¡Waah! 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 Pero no pasa nada. Y pensé, esto, tío, esta, no sé, esta capuchita, puede dar mucho juego. Y hice esto, vais a ver. Mira. ¡Waah! ¡Waah! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le pasa? ¡Waah! Aquí está, caño. ¡I am Ziltoid the Omniscient! Se lo comenté a un colega y dije, mira, mira, tío, lo que he hecho en el curro. El tío se puso a reír y me dice, pues, ah, el otro día hablaba con mi padre y mi padre decía, no entiendo por qué hay tanta crisis con la de economistas buenos y, ¿sabes?, incapaces que deben haber, deberían estar pensando y solucionando y trabajando. Bueno, pues, a ver, yo trabajo en la universidad, ¿no? Pues ya tenéis, ya sabéis por qué hay crisis, porque hacemos cosas como esta en el trabajo. Y bueno, pues aprovechando que tengo el muñeco este tan cañón, me gustaría hablaros de un grupo. ¡Waah! Hola, voy a hablaros de Shining. Shining es un grupo noruego que muy posiblemente odiaréis y os preguntaréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a ver. ¿A cuánto de vosotros no os gusta el metal? Seguramente a muchos. Es comprensible. ¿A quién le gusta que le griten? A mí no. Y es normal. ¡Es normal! Ya tiene bastantes gritos en tu vida, como parecido a poner el hipo, ni que me vaya gritando y... No merecen, no amerecen. Pues a ver y es un grupo de metal, con lo cual ya posee de ver ojo. Pero... ¿A quién le gusta el jazz? A mí tampoco. ¡El jazz es bucachino! ¡No! ¡Ebru Kachira! Con sus protagonizaciones, trompetas, sus cosas, estrellas, pueden salir de su grupo que ves la E-Metal con el jazz. Con lo cual, ¡tome la oportunidad que no me guste! Pero además son progresivos. Es que es el progresivo. ¿A quién le gusta el progresivo? ¡A mí no! ¡Es un pesado! ¡Es un progresivo pesado! ¿Quién quiere canciones de 8 minutos? ¿Canciones de 55 minutos? ¿Qué es eso? Con esos ritmos extraños. ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡El 23-16! ¿El 23-16? ¿Para qué? ¿Para qué? Con lo bien que está en 4-4. Que no está escuchando música, está haciendo matemáticas. ¡Vamos! 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 ¡Nooo! ¡Vamos! Es un progresivo con la... ¡Vamos! ¡Vamos a hacer ritmos extraños! ¡Vamos a probar armonías dissonantes! ¡Vamos a hacer! ¡No! ¡¿Wan Song Álbums?! ¡Qué bien! ¡¿Qué bien?! ¡No, está bien! ¡Es muy pesado! Pues a mi también es un progresivo Con lo cual Es un grupo de metal, o sea que te gritan Es un grupo de jazz, o sea que hay cosas raras Y encima es un progresivo Con lo cual ya es lo peor del mundo Es el peor grupo del mundo Con el permiso de desplazar el chico Por supuesto Lo antes Si te gusta el jazz Si te gusta el metal Si te gusta el progresivo Vas a flipar lo que no está escrito Oh por cierto, una cosa súper buena que me han dicho hoy Y que tengo que compartir Según el calendario tibetano 2010 es el año del tigre de metal Ya está Silencio 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 Gracias.